¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro ¿Qué pasa gente? Pues Hoy he querido dejaros aquí para que dais un poquito No sé, el principio del juego, ¿vale? La próxima vez no lo haré, de nuevo, así dais un poquito la intro Es una pena porque la canción que hay está muy muy chula No le he puesto, si queréis que la ponga tan alto Para el próximo video, todo es encantado Estoy muy contento de que haya gente que le guste este juego Tengo un poquito No hay toquita gente en este canal Pero con que dejéis un comentario nada más Alguien que diga que le gusta el juego Bueno, ya está, yo encantado y feliz Este juego ya lo jugué hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? De pasar a unas 70 horas, más o menos Y dejaré de negarlo, no recuerdo si es porque la gente no lo ha tolado O no sé, pero vamos, que quizás para directos no es este juego Para directos sí, y nos gustaría continuar ¿A dónde nos quedamos? De esta nos vamos a ser desconocidas Si queréis cámara, que ponga una cámara o algo del estilo, me lo decís, ¿vale? Voy a poner esto de aquí, ¿vale? Esto, pues, pues, mira, chavales, si podéis colaborar O sea, lo envío en el canal ¿Esto queda cero o no queda cero? Cada día en ahí, ¿no? No molesta Ahí en medio, lo voy a dejar ahí en medio Esto es la edición coleccionista de Elder Ring Que, bueno, ya sabéis, negante tips en Twitch Podéis ayudarme a ver si la consigo Y hacemos un directo guapo para YouTube Y de todas formas, haré el unboxing en Twitch Pero luego lo recortaré y lo tomaré rechulón para YouTube Y ya está, chavales Espero que os haya gustado y vamos para allá, vamos para allá Vamos a ver que este hijo de agantuta Nos estábamos jodiendo la existencia Estábamos usando de menores Estábamos usando de adolescentes Ya no solo sexualmente Sino también a nivel físico Que les estaba pegando y demás Así que vamos a ver que tal está por aquí Vale, esto estábamos usando, no sé qué Vale, creo que ya era el día siguiente Tenemos que ir para el Instagram Sí, creo que sí Ah, no, 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 te voy a jodiendo a Ninir Bueno, no puedo hacer nada, ¿verdad? Esta anterior, el libro, no, no, no me deja Entonces a Ninir, chavales A Ninir, ¿qué te doy? ¿Eh? ¿Me llaman? Dice, oye, esto no tiene ningún sentido El director de los tales sabe lo del abuso ¿Por qué nadie dice nada? Esto es doble, igual Esto es muy hija tonel, ¿vale? Es como que la retutación es muy torrente Y aunque este tío es un hijo de puta Como este tío estuvo en las olimpiadas Digamos que la retutación que le da al colegio es muy alta, ¿no? Entonces, nadie dice nada Porque la retutación es muy importante Más que las cosas que sean correctas Porque la gente es un normal Esto que el equipo de Validol se hizo famoso Gracias a Camasita Por eso no te da derecha a hacer lo que quieras Le da taliza a los alumnos Y lo único que voy a hacer es aguantar Y a su seguidora no le importa una mierda Y a su seguidora no le importa una mierda ¿De quién habla? Ann Buah, la Ann tiene un tolazo Bueno, es decir La conociste en la clase, ¿te acuerdas? Debería saber quién es Eh, que está en tu clase, tío Joder, menuda mierda No puedo decir que esto lo tenía así A ver si mañana en el descanso Encuentra a alguien que sepa Lo de que está pasando con Camasita Ya verás, no pienso rendirme Este tío, aunque traecia un caloncete ¿Vale? Eh, porque traecia un delincuente Eh, la verdad es que es muy buena gente Es muy buen chaval Es un poco... ¿Cómo se dice? Un poco violento a la hora de hablar Un poco palabrotero Pero bueno, es buena persona Y eso es lo que importa Estoy sacando citas como de ayer Estuvo genial Eh, creo que voy a todo Le voy a dar a todos estos de clase No voy a leer todo Habrá cositas que sí Y ya está Ah, no sé No sé si es muy buena idea Dicen que nadie debería acercarse Al despacho de educación física Me han dicho que se oyen ruidos raros Como gritos Aunque no hay... Aunque no hay nadie ¿Qué? Seguramente es un rumor Que se han intentado Para asustar a la continencia XT Si escucháis de respiración Os jodéis, ¿vale? Eh... Tengo el padique desligado Y se ve que he restido muy fuerte No lo sé Yo no me doy cuenta, ¿vale? Pero si os molesta Os jodéis ASMR de gratis Chavales, a aprovechar Con receta a los testigos Me preguntaba si podíamos sacar Algo de información A Takamari ¿Por qué está Kukamashida? ¿Por qué está Kukamashida? Porque Kukamashida es un hijo de puta No sé No me cuadra, ¿eh? No me cuadra No sé si es el noción La cosa es que no le sacamos nada Al equipo de voleibol Pues se me ha ocurrido Que sería buena idea Hablar con alguien que los conozca Takamaki es la mejor amiga De una titular Una chica que se llama Shotsuki Inténtala con ella Delante del descanso Pero no me dijo nada Por eso le damos Que me sea Takamaki Vale, muy bien Aunque me parece Que lograr Que nos ayude Se haga un pica Vale, déjame ver Que otra cosa se me ocurre Está muy guay Visualmente este juego Me gusta mucho A nivel gráfico El diseño gráfico Este juego es espectacular Está potente, ¿eh? Está potente Han está potente, ¿eh? Yo le levanto No le voy a estar yendo al doble, ¿eh? Sí Bueno, a esta también le tiene Detaliza Vale No, te digo yo no conocía Que estés bien, ¿eh, señorita? No, te digo yo no conocía Sí Hoy es un poco La situación es un poco Lo siento ¿Tú te vas a comer una mierda Hijo de la gantota? Han es maravillosa Pero es una puta verga Joder No te... Pobre Han Es que me encanta Han Han Es que es que Cuando te entotrada Como me gustas Me quiero casar contigo Señor odio Han Jajaja 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 No me molesta, ¿por qué dices eso? Que buena es esta chica, por favor, es muy buena, tú también. Bien, cabecita. Bien, cabecita. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si No me gusta. ¡¿Esto es la niña?! ¡No! 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 ¡Esto es lo que pasa! ¡No! No se hace algo así, es chico o chica? ¿Vos es chica no? No, no. que cuando llega al high cry si es muy grande, el nudo, estoy bastante en la hora de hablar. ¿Por qué habla con los niños? ¿La cuenta? ¿Tienes escuchar? No, 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 pero no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos de escuchar! ¡Escénita para esto! Todavía se le preste! ¡Se lo vejamos! ¿Por qué no está escuchando ni una palabra? ¡Para mío! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es decir, ¿verdad? ¿Es verdad? Es una persona que se llama indecil. Lo está llamando indecil por toda la cara. Y al otro le da igual. Es decir, bueno venga, cuéntanos... ¿No han llamado indecil? No pasa nada. Un gato de llamando indecil es algo un poco extraño. Yo entiendo que a lo mejor no sabía reaccionar a esto. Lo coge ahí de cuella como si nada. Como una puta escoria. Coge esta bolsa de basurada, compañero. ¿No? No. ¿No? 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 SiBar, suena. ¿Cuándo le da? ¿Respino lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo ha hecho con esta bolsa? ¿Para una bolsa de boda? ¿Cómo se llama? ¡Lo hace, pues, que boca se llama! ¿Bueno? ¡Maldita la bolsa de boda! ¿Qué pasa? El pueblo, es decir, la palestra es una especie de despedida que hay una esperanza que más se ve la que se ve es un lugar más alto y el pueblo, es decirle y la que se ve es un lugar más alto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes que despedirnos? ¿Puedes que despedirnos? ¿Puedes que despedirnos? ¿Qué es eso? Es decir, es decir, que es lo que pasa. Pero si no se pierde la pena, no se pierde la pena. Y no se pierde la pena. Y no se pierde la pena, se pierde la pena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no se pierde la pena, no se pierde la pena. Y no se pierde la pena, no se pierde la pena. Yo recuerdo que tuve un gran dilema cuando jugué a este juego. Y esto es un dilema muy Death Note. Si os gusta la línea de Death Note, plantearos esta pregunta. Igual que en Death Note hay un dilema muy grande que es... ¿Kira de verdad tiene derecho a matar? O sea, a por su cuenta decidir la muerte de las personas. Aunque él crea que está creando un mundo mejor. O sea, matar es correcto. Muchas cosas que te crean dilemas en Death Note. Pues aquí yo creo que también se crea un dilema muy parecido al de Death Note. Y es que realmente tenemos nosotros... Bueno, en este caso aquí en el Persona 5. Que podemos despertar los sueños y hacer que concierse sus pecados y sus cosas malas. O sea, sí que está bien. O sea, en mi opinión está bien que tú... Pues si es una mala persona... De estar de todo su secuestro. Ha digo todo su secuestro. Todas las cosas malas que ha hecho. Las violaciones. Los abusos sexuales. Los abusos... A... A... Al equipo de Death Note y de nada. Eh... O sea, tenemos el derecho de entrar en su mente. Y... Y que conciese... Obviamente yo creo que es correcto en este caso. ¿Vale? Pero... Y si antes de usarlo para el bien. Este poder de despertar lo usas para el mal. Por ejemplo. Yo que sé. Eh... Usas eso para que una persona que es buena. Yo que sé. Eh... Pierda todos sus negocios. Por ejemplo. ¿Vale? O sea... Yo que sé. Cosas, ¿no? Eh... Entonces... ¿Tenemos el derecho? A... 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 Yo creo que de... A... 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 millones y el empresario de la entresa de alante o sea de la entresa contentidora por ejemplo pierde todos sus derechos y todas sus cosas sobre la entresa o lleva la entresa digamos a la entresa o sea si tú por ejemplo eres una entresa vale y le das 20 millones de euros si haces que que la entresa contentidora no quiere no porque puede sentar en su mente y hacer que contiesen cosas malas y tal no sé no sé hasta qué punto es correcto o no es correcto es como el niño de que yo me gusta mucho porque me traece como como soy sincero sabe nada eso que no oculta nada o no 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 Si te ha gustado el video, te lo haré. ¿Cómo te harás? Me parece que me gusta el pecado, pero... ...me haré que decirlo así. Bien. Ah, sí, no te lo digas. Si se quiera que la paredes, la pena que la paredes se pierda. Pero la esperanza es que hay que vivir en el camino. ¿Quién quiere dormir? ¿Qué te dicen? Si, no solo hay que vivir en el camino. No hay que vivir en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué? La banda sonora de este juego, espero que se esté escuchando tío, porque el otro día a ti que no se grabó, se lo voy a subir un poquito Porque la banda sonora de este juego es espectacular, espectacular, es maravillosa, está sucediendo en sala Ahora estamos hablando de cosas más serias y se está poniendo este musicote, ¿saben? Habrá que arriesgarse, no tengo más... no quiero matarlo, me interesa, me interesa, me interesa, vamos a hacer un poco otro No es eso, no es así Yo chato ligando a otro de Ryuji Lo tenemos que decirte que no lo hagas, pues yo mismo estoy haciendo algo del Dlexandre No hay otra forma que te haga como el Dlexandre También hay que decidirlo, también mejor No hay más juro ¡Vamos! El compañero de clase está congelando la jugada, sobre el Shufuui circulan rumores de que está con conocida, los rumores son ciertos, no me extraña que no me haya dicho nada, aun así hay algo que no me cuadra, es imposible, conozco a Takamaki y a Shufuui desde la secundaria, ni de coña están con conocida, tío. Así que tengo que descubrir de dónde vienen estos rumores, ya lo averiguaremos mañana, chao, es que me gusta mucho, tío, ¿qué dirán los demás estudiantes? A ver si me entero de camino de casa, me gusta mucho este juego porque es muy anime, pero muy vida real, ¿sabes? Y está, no sé, está guay, no sé si me explico, a ver, dice él. Cada vez que Kanoxita habla con ella, Takamaki y no sé qué. Igual no quiero hablar con él en clase, te voy a demostrarle quién manda. Uff, qué asco de ella. Ah, pues ahora eso, le pregunto, ¿hasta dónde habrán llegado? Joder, qué chismosa es la gente, ¿no? A mí los chismes no me gustan, o sea, la gente chismosa no me gusta, tío, ¿no? No me agrada, no me agrada. Eh, Chakandoto ha estado preguntando por el equipo de Autodereidol, ¿qué se cree que hace? El equipo de Autodereidol nunca le diría nada porque es cielo a Kanoxita. Bueno, si a Kanoxita le gusta, poco se puede hacer, lo resaltarán sin dudarlo. A todo eso, he oído que tiene una nueva favorita, una tal Shuzui. La titular tenía toda la cara hinchada, parecía grave. Aquí ya no hay nada, vale, vamos a ir por el otro lado. Esto es donde creo que tenemos que ir. Con esta ya hemos hablado, ya está la que ha hablado, ¿no? El de la pobre Ann, que a día me encanta. Vamos a, vamos para casita, tenemos que coger la estación y no estoy seguro a dónde tenemos que ir, pero bueno, vamos a subirnos. A ver si he escuchado una bomba. Aquí lo sé, tendemos, ya os digo, es como un Pokémon, luego el sistema de combate y demás. Así que no, no os rayéis, ahora es un poco día social, pero luego toca cositas oscuritas, y Pokémon, y no sé qué. ¿Qué es esto? ¿Máquina de baile? Bueno, ahora mismo no sé si tengo un baile. Bueno, no estoy seguro, o sea, no sé si por aquí hay una salida que conecta con un centro comercial. Vale, no tengo que ir por aquí. No sé exactamente dónde tengo que ir, porque todavía no me hice el camino a casa. Vamos a escuchar a esto, a ver qué dicen. ¿Cómo podéis pensar que es una coincidencia que sigan pasando las mismas cosas una y otra vez? Vale, esto es lo del tren, no sé si lo sabéis, ¿te lo habéis visto en el juego? No, es que no lo sabréis. Vale, pero hubo un conductor de tren que se volvió loco, y parece que, por decirlo así, alguien lo ha manipulado. Para que no se ha dado muy bien por qué. Yo imagino que quizás haya alguien, quizás con el mismo poder que nosotros. Vale, por aquí no tengo que ir. Vale, que a lo mejor hay alguien con el mismo poder que nosotros. Pero que lo está usando para el mal. Y entonces ocurrió el accidente, porque el accidente es como que estaban poseídos. No, no tengo que ir, pero que si no hay alguien con el mal. ¡Vamos, vamos a ir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es diferente de la historia... ¿No? ¿De acuerdo con el hecho de el otro? No sé... chavales a ver me encanta es una chica genial me encanta su forma de ser pero también me encanta su cuarto no os voy a engañar nos gusta todo ella que quieres que te diga estaba escuchando a escondidas ha sido sin querer ha sido sin querer no vamos a quedar como como un estia vale cállate ya puto móvil estoy jugando no sabes lo que el ha tido hacía a ver estabas en medio del tren con 700 personas se estáis discutiendo qué mona es que es muy mona es muy bonita esta chica por favor como podéis ser tan bonita es donde va a tener aquí ojo de la ojo de ella de que con ella ay no te vayas que no puede ser puede dejar a estas chicas a las que me encanta no te vayas no ya ah vale porque se va a bajar a la izquierda vale porque son japoneses y se van del rey ah esta uy la he perdido esta señorita este donde esta ahora ha ido para el otro lado no yo creo que aquí esta mira ven aquí donde no puedo no puedo no puedo porque 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 me encantas porque estoy enamorado de ti quiero quiero que seas feliz conmigo bueno de verdad quiero que seas feliz a secas y luego si conmigo pues mejor no aún si te aseguro venga vamos que te voy a ayudar señorita no te voy a te digo que no te voy a ayudar como que no por qué no no pero yo no me me lo que es que no no si es que está muy agudida bueno bien yo voy a saldarle la vida gracias gracias la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.